Yo quería comprar un apartamento que fuera cerca porque mi hija es campeona departamental de patinaje artístico y queríamos buscar y estaba estudiando entonces nos empezaron a hablar de compensar. Bueno, yo en Soacha llevo 20 años y resulta que yo quería comprar un apartamento que fuera cerca busqué, busqué, busqué y veníamos en camino y le dije yo a mi esposo ¿por qué no entramos y miramos los proyectos de ahí? Entonces nos empezaron a hablar de compensar. Hemos construido con la comunidad, diseñado con la comunidad no solamente la infraestructura, no solamente el desarrollo físico sino todo un desarrollo de comunidad. Hemos construido y hemos trabajado con ellos procesos de liderazgo procesos de empoderamiento y que ellos vivan, construyen y transformen su territorio social. No nos imaginamos esas capacitaciones porque por decir alguno las cajas de compensación las utiliza más que todo es como para el estudio o como para pasear, para ir a recreación pero jamás se imagina uno esto. Empecé con el curso de cuidadores. Me comentaron que había un curso, nos invité a mucha gente porque me fascina. El otro día me llamaron y me dijeron que él ya estaba en cuidados intensivos y que se había deteriorado neurológicamente. Y ahí fue donde empecé yo a desarrollar todos los programas que yo había aprendido acá. Todo, todo, tanto como parejas como cuidadores. Bueno, a raíz de la situación económica de nosotros, yo dije ¿qué me pongo a hacer? Y una amiga, compañera de cuidadores, me dijo Janesita, está necesitando una persona que vaya a cuidadores, que vaya a cuidar a una señora, que vaya de cuidadores a cuidar a una señora. ¿Se le mide? Yo había hecho un curso y dije no, vamos a ver qué pasa. Y lo de la situación de mi esposo, me sentí valiente para seguir. las mujeres valemos mucho y que si nosotros nos permitimos salir adelante lo logramos bienestar integral es pensar en mí en mi comunidad y seguir formando líderes para que promovamos todo lo que ha hecho compensar entre nosotros mismos